¿Cómo se está posicionando en el Estado? ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Tony, gracias por la entrevista. Que nos platiques, ¿cómo queda el partido? Pues cómo nos fue, nos fue muy bien, vamos trabajando, nos dieron nuestro registro hace tres años, en mayo del 2018, y para ser tres años en un partido político estatal, pues creo que nuestros puntos son considerables, tenemos un diputado plurinominal que es José Luis Guillén, tenemos ocho regidurías en los diferentes municipios, un síndico municipal, en Lázaro Cárdenas, y el presidente que fue siglado exactamente por Más, Movimiento Auténtico Social. Este es un partido pues muy fresco, muy ciudadano, lo formamos ciudadanos y ciudadanas que pues que quieren participar dentro de la política, que queremos pues estar en las decisiones políticas desde lo local. Consideramos que lo más importante para un proceso electoral y para la posición que estamos dentro de los gobiernos, pues deben de ser los ciudadanos, los primeros ciudadanos que tienen las necesidades y las causas. Los líderes legítimos que lideran a ciertos grupos y que tienen una causa común y que se debe de pelear o de justificar. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. ¿Crees que el partido ya está preparado para ir solo o va a seguir sosteniendo alianzas con otros partidos, en este caso como Morena? Bueno, sería muy como arrogante de nuestra parte decir que somos un partido muy consolidado, porque no, estamos consolidando, es como un bebé que apenas estamos caminando, después vamos corriendo y estamos en ese desarrollo. Ahorita en esta participación tuvimos una alianza con Morena, nos fue bastante bien. Bueno, claro, es un peso muy grande el que se tiene cuando tienes una marca que está tan posicionada y que está dentro. Yo creo, yo no puedo decir en este momento cuál es la negociación que vamos a llegar en los próximos. Yo creo que vamos a ir a una coalición, pero no estamos todavía en los tiempos, pero lo más seguro es que vayamos a una coalición. Entonces, ¿se está preparando para el próximo año, el 2022, para ir en coalición? Sí, bueno, nosotros trabajamos, no importa si tenemos una coalición o no, yo creo que un partido político y todos los partidos políticos deben de trabajar dentro del interior del partido, deben de trabajar todo el año, no solo en las elecciones, y nosotros como somos un partido pequeño, local, que apenas nos estamos dando a conocer, pues esa es la función. 10 mil, casi 12 mil puntos, cuando nosotros fuimos todos solos tuvimos 17 mil, en esta ocasión bajamos, pero nos fue bien, te dije, porque tuvimos más representación en las regidurías, en las sindicaturas y en la presidencia municipal. El presidente de Lázaro Cárdenas es Emir Bello Stun, es siglado por más y ganamos por el número de votos por más. Muy bien. En otro cuestionamiento, ¿qué opinas sobre que los diputados se quieran reelegir en este congreso local? Bueno, creo que, yo sí creo en la reelección cuando la gente ha hecho un buen gobierno, tal vez nuestro sistema de participación ciudadana todavía no se ha fortalecido y entonces pues quedan los mismos, y no es culpa del sistema y no es culpa de los políticos, es culpa de los ciudadanos que no participan y que dejamos que otras personas vayan y nos gobiernen. Entonces yo creo que no está mal la reelección, lo que sí está mal es que los ciudadanos no participen en las urnas, entonces dejan que cualquier ciudadano nos gobierne. ¿Crees que esto de la reelección sería conveniente que se someta a una consulta popular? Precisamente para pedir la opinión de los ciudadanos. Pues mira, ya vimos que las consultas populares salen carisísimas, yo creo que todo ese dinero deberíamos invertirlo en salud, en deporte y en otras cosas, no creo. Creo que hay cosas que está de más hacer esas preguntas porque es demasiado caro, es demasiado caro. Si tuviéramos a lo mejor un sistema digital que sea bueno y que no cueste tan caro a los ciudadanos, pues tal vez, pero ahorita que los recursos son pocos y estar gastando tanto dinero, sí creo que las consultas deberían, todo ese dinero debería de aplicarse para otros, en otros lugares. Gracias. 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 Gracias.